Teresa García Gasca, quien es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, ha dado a conocer que el proyecto de vacuna contra el coronavirus que actualmente desarrolla el alma mater ya ha sido presentado ante otras instituciones académicas y al gobierno federal, la cual se denomina QAVX 17.4. La propuesta actualmente está concursando con 140 proyectos que desarrollan otras instituciones mexicanas e internacionales por obtener financiamiento de parte de la coalición para las innovaciones en preparación para epidemias. La UAC necesitaría un presupuesto de 49 millones de dólares. La rectora explicó que la institución que representa busca generar un banco de proteínas desarrolladas con ingeniería genética para poder buscar los componentes que logren generar la vacuna, hacer una unión entre instituciones educativas y la iniciativa privada. Como propuesta científico-tecnológica, es una muy buena propuesta, una propuesta muy original y ya con efectividad probada en otras vacunas. Gracias a la iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de sumarnos, de invitarnos al grupo de trabajo para participar en el consorcio internacional, pudimos hacer vínculos y trabajo de colaboración para este proyecto con el Politécnico Nacional, con el Instituto Nacional de Nutrición, con la Facultad de Medicina de la UNAM y se sumó una empresa porque es un requisito que mínimo haya una empresa relacionada en el proyecto que es una biofarmacéutica. Las investigaciones actualmente se desarrollan con recursos propios de la institución educativa. Las pruebas de experimentación e inmunización en animales y en humanos llevarían un año y medio. Confió en que el gobierno mexicano respaldaría la iniciativa independientemente de si cuenta con recursos internacionales. Además, García Gasca enfatizó que México debería desarrollar su propia vacuna para poder atender a la población. Con imágenes de Manuel Tobar, Informo para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.